Pondremos en funcionamiento el teléfono 112-Ocupación en el marco de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid e implementaremos una oficina contra la ocupación que informe sobre qué hacer y traslade inmediatamente cada caso a la Fiscalía o la delegación de gobierno, pudiendo la Comunidad de Madrid personarse como acusación en esos procesos como se hace en los de violencia de género. Gracias por ver el video.